El sol se asoma y el día ha empezado por ti Y tu misericordia ánimos me da por seguir Tu gloria sobrepasa todo lo que puedo esperar De lo que conozco veo el mar El sol se asoma y el día ha empezado Por ti y tu misericordia ánimos me da por seguir Tu gloria sobrepasa todo lo que puedo esperar De lo que conozco veo el mar Cuando al fin lo renunciares de mi Jesús En ti yo confiaré, solo tú me haces tanto bien Cada día es más feliz por ti Y eres parte de mis sueños Dios Caminar tomado por tu amor Es el gozo de mi corazón Cuando al fin lo renunciares de mi Jesús En ti yo confiaré, solo tú me haces tanto bien Sí, amén Cada día es más feliz por ti Por ti Y eres parte de mis sueños Dios Caminar tomado por tu amor Es el gozo de mi corazón Es el gozo de mi corazón Y todos los amigos Amén 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 Gracias por ver el video